Música 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 Que me dijo que yo lo que quieres hablar Que lo que quieras darle y no parar Que me viene Quiere que lo desordenen Y yo no puedo esperar Ay me mareo Si yo me aguanto el deseo Ay me mareo Ay, me mareo, ay, cada vez que yo te toco Te toco Ella dijo que yo lo que quieres hablar Pero lo que quiero es darle y no parar Creo que a mí viene, quiere que lo desordenen Y yo no puedo esperar, ay, me mareo, ay Si yo me aguanto el deseo, ay, me mareo, ay Cada vez que yo te toco Te toco Ella dijo que yo lo que quieres hablar Pero lo que quiero es darle y no parar Creo que a mí viene, quiere que lo desordenen Y yo no puedo esperar, ay, me mareo, ay, si yo me aguanto el deseo, ay, me mareo, ay, cada vez que yo te toco Te toco Ella dijo que yo lo que quiero es hablar Y yo no puedo esperar, ay, me mareo, ay, yo, mi madre,ưel, ay, me mareo, ay, si yo me aguanto el deseo, ay, ay, me mareo, ay, ella, cayo,ư, ay, me mareo, ay, ñ, se no se toco Cada vez que yo te toco Te toco Ella dijo que yo lo que quieres hablar De lo que quiero es darle y no parar Creo que a mi ADN quiere que lo desordenen Y yo no puedo esperar Ay, me mareo Si yo me aguanto el deseo Ay, me mareo Cada vez que yo te toco Te toco Ella dijo que yo lo que quieres hablar De lo que quiero es darle y no parar Creo que a mi ADN quiere que lo desordenen Y yo no puedo esperar Ay, me mareo Si yo me aguanto el deseo Ay, me mareo Cada vez que yo te toco De lo que quiero es darle y no parar Ay, me mareo Ella dijo que yo lo que quieres hablar Ay, me mareo Ay, me mareo Ay, me mareo Cada vez que yo te toco Ay, me mareo 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 Ella dijo que yo lo que quieres hablar De lo que quiero es darle y no parar Creo que a mi ADN quiere que lo desordenen Y yo no puedo esperar Ay, me mareo Si yo me aguanto el deseo Ay, me mareo Cada vez que yo te toco De lo que quiero es darle y no parar Ay, me mareo Ay, me mareo Ella dijo que yo lo que quieres hablar De lo que quiero es darle y no parar Creo que a mi ADN quiere que lo desordenen Y yo no puedo esperar Ay, me mareo Ay, me mareo Si yo me aguanto el deseo Ay, me mareo Ay, me mareo Cada vez que yo te toco De lo que quiero es darle y no parar Creo que a mi ADN quiere que lo desordenen Y yo no puedo esperar Ay, me mareo Ay, me mareo Si yo me aguanto el deseo Ay, me mareo Cada vez que yo te toco De lo que quiero es darle y no parar Creo que a mi ADN quiere que lo desordenen Y yo no puedo esperar Ay, me mareo Si yo me aguanto el deseo Ay, me mareo Cada vez que yo te toco Ay, me mareo 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 Cada vez que yo te toco Cada vez que yo te toco De lo que quiero es darle y no parar Creo que a mi ADN quiere que lo desordenen Y yo no puedo esperar Ay, me mareo Si yo me aguanto el deseo Ay, me mareo Ay, me mareo Cada vez que yo te toco De lo que quiero es darle y no parar Creo que a mi ADN quiere que lo desordenen Y yo no puedo esperar Ay, me mareo Ay, me mareo Si yo me aguanto el deseo Ay, me mareo Ay, me mareo Cada vez que yo te toco De lo que quiero es darle y no parar Creo que a mi ADN quiere que lo desordenen Y yo no puedo esperar Ay, me mareo Ay, me mareo Si yo me aguanto el deseo Ay, me mareo Ay, me mareo Cada vez que yo te toco De lo que quiero es darle y no parar De lo que quiero es darle y no parar De lo que quiero es darle y no parar De lo que quiero es darle y no parar De lo que quiero es darle y no parar De lo que quiero es darle y no parar Creo que a mi ADN quiere que lo desordenen Y yo no puedo esperar Ay, me mareo Ay, me mareo Si yo me aguanto el deseo Ay, me mareo Ay, me mareo Cada vez que yo te toco De lo que quiero es darle y no parar De lo que quiero es darle y no parar De lo que quiero es darle y no parar De lo que quiero es darle y no parar De lo que quiero es darle y no parar De lo que quiero es darle y no parar Gracias por ver el video.